Un partido, como decía recién, un partido muy trabado, sabíamos que se podía dar así, gracias a Dios nosotros lo pudimos convertir, y bueno, después el partido terminó siendo trabado, si bien tuvimos alguna nosotros, al final que podíamos haber estirado la ventaja, no se pudo, pero lo más importante es que hay que ganar siempre, ¿no? Por suerte llegó la remontada del equipo en el final del torneo, arrancaron mal, pero ahora están yendo bien. Sí, justamente estábamos hablando de eso, teníamos que mejorar varias cosas, una cosa era empezar a ganar de local, que es lo que estamos haciendo ahora, pudimos de los últimos cuatro partidos ganar tres, empatar uno, así que fue, digamos, creo de buena manera a estas instancias. Si vamos en el mano a mano, Sporting ganó uno acá, ustedes le ganaron y ahora ya, ¿qué queda? Así es, ellos ganaron uno en la ronda, nosotros, bueno, este partido que es mano a mano, ya es otra instancia mucho más difícil, donde no te puedes equivocar mucho, porque si no te quedás en el camino, de local teníamos que ganar, era importante, ya sea medio a cero, uno a cero, teníamos que ganar, lo conseguimos y bueno, hay que hacer lo mismo allá. Lo último, ¿por qué Bron tiene un expulsado a todos los partidos, o casi todos? Sí, seguramente estaremos fallando en eso, ¿no? Por ahí se nos va un poco la pierna, por el tema del juego, que los partidos también se dan así, este partido, si vos te ponés a analizarlo, fue muy trabado, se pegó mucho y creo que la roja también, como fue en el segundo tiempo para ellos, fue merecida para los dos, porque estábamos metiendo mucho y no pudimos jugar demasiado.